La celebración del Día del Futbolista Barranqueño reunió al Combo de Juliado y al Combo de César Arias para un partido en el que el fútbol sirvió como espacio para reencontrarse entre amistades de este deporte. Y aquí mire, aquí estamos cumpliéndole a Barranca Bermeja, le estamos cumpliendo con nuestro programa que tenemos ya hoy, el décimo reencuentro, son 11, pero uno no lo hicimos en el 2011, pero hoy estamos acá realizando el décimo reencuentro del Día del Futbolista Barranqueño, una realidad, le estamos cumpliendo a Barranca Bermeja, a todos los jugadores de Barranca Bermeja, a toda la gente y lo más importante, agradecerle a toda esa camada de jugadores importantes que ha tenido Barranca Bermeja, que nos acompañe y que estemos acá. Como un sueño hecho realidad, destaca el organizador del evento, este espacio que reunió a más de 3.000 personas alrededor de la cancha del fútbol del barrio La Floresta, que sirvió como sede de esta tradicional celebración. Sí, imagínense que ellos traen un trabajo durante todo el año, a mí también me toca lo que es la cohesión dirigiendo, también me toca durante todo el año, y que cómo es de bonito llegar acá a Barranca Bermeja, a nuestra tierra, encontrarnos con todos y recordar esas vivencias, esos recuerdos, esas anécdotas y divertirnos acá un ratico en familia y que toda la gente se divierta y toda Barranca Bermeja vive esto. Esto es un sueño hecho realidad, nadie, poca gente creía en esto cuando yo inicié esto, porque esto fue una idea mía. Me reuní con un grupo de amigos, me apoyaron y yo soy el presidente de la Asociación del Día del Fútbolista Barranqueño hace 11 años y aquí estamos cumpliéndole y le estamos haciendo realidad esto a Barranca Bermeja. Durante el evento se le rindió homenaje a los directores técnicos Fernando Cortina y Manuel Pérez, además de otras personalidades que han transformado la historia del fútbol de la ciudad.